Sí vamos a tener centro de convenciones, no, sí sabemos ya más o menos cómo vamos a hacerle y el centro de convenciones, lo reitero, se va a construir en los terrenos del Parque Tabasco o el Parque de la Feria, yo espero que hacia finales del año ya podamos iniciar con la construcción de ese tan esperado centro de convenciones que tanto requiere Villahermosa para estar a la altura de las capitales del país, yo espero que sea un centro de convenciones moderno que responda a las expectativas de los tabasqueños y que también responda, que sea una respuesta a la demanda nacional en lo que se refiere a exposiciones y convenciones y pues en este y en otros temas solamente les pido que nos tengan un poquito de paciencia, no va a ser una decisión unilateral, lo vamos a consultar con la Asociación de Teles y Moteles, con todos los prestadores de servicios y vamos a ir a consultarlo más allá del sector turismo por lo que representa pues una inversión de esta magnitud. Y pues hablar de la hotelería en Tabasco.